Apocalipsis capítulo 9 Y el quinto ángel tocó la trompeta, y dio una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo sin fondo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langostas en la tierra. Y les fue dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los mataran, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra. Y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombres. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas, como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas, como el ruido de carros, que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a la de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su potestad era de hacer daño a los hombres cinco meses. Y tienen sobre sí un rey, que es el ángel del abismo, el cual tenía por nombre en hebraico Abadón, y en griego Apolión, que quiere decir destructor. El primer hay es pasado. He aquí vienen aún dos hayes después de estas cosas. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro, el cual está delante de los ojos de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, Desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora y el día, y el mes y el año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era doscientos millones, y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en la visión, y los que estaban sentados sobre ellos tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos. Porque su potencia está en su boca y en sus colas. Porque sus colas eran semejantes a serpientes que tienen cabezas, y por ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, no se enmendaron de las obras de sus manos, para que no adoraran a los demonios, y a las imágenes de oro, y de plata, y de metal, y de piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.